bueno y yo por aquí estoy puesto y dispuesto con las pilas puestas pero no ando pila aquí ando embotado, chula de botas, chicote bueno pues sean bienvenidos todos los amigos suscriptores que dios me los bendiga que dios me los cuide hembras y varones verdad y pues por aquí para el go play por aquí vamos este bueno voy a caminar ahí para arriba miren mucha por ahí va a ir el camino ahí se los vamos a mostrar más después donde yo pues anteriormente iba a trabajar como a una hora y media voy a decir así de puro camino, puras veredas, parten calle y parten caminos pero aquí me encuentro a la par de este palo algunos lo conocen verdad y algunos no, él es un palo de iscanal incluso él ahorita no tiene fruto pero cuando echa fruta echa unos gusanitos que los pajaritos se los comen e incluso yo también me los como por acá miren que se ve una cajetilla donde todavía están donde ellos cayeron ellos se comen y ustedes pueden ver también de que ahí se le acumuló lo que es una otra como se le dice una semilla y en la punta nació ese matocho mire que bonito se ve si puede ponerle la recámara dijo que dije dijo 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 mire no lo voy a tocar más porque porque hizo un panal ay saludita para mí porque es la cosa del sol porque es la que me entró ahí en las ventanitas de las narices pero no ventanas tampoco grandes porque son chiquitas y mire por aquí también está una mata de granadilla montesina mire ella está tierna cuando está madurita es rojita aquí está el pejuquito mire aquí viene aquí está sembrado aquí lleva otras tiernitas mire ellas se comen también son granadillas del monte mire y por aquí rodeado también de animales por allí está lo que es una ternera o una chiva como sea de verdad bueno y vamos a seguir caminando poco a poco porque no puedo estar en un solo puesto porque se me calientan las botas mire que este sol está fuerte aquí estamos digo pero gracias a Dios pero gracias a Dios aquí vamos caminando que se me había hecho ahí andaba donde andaba ahí tomando un poquito la sombra porque andaba donde andaba no estaba mire que bonito el torito ese ya le va a sacar una gran guinda ese toro pues la saco yo a él una de dos si estaba sombreándome ahí pues está muy fuerte el sol si pero es bueno porque el sol sirve también para mire cuando uno tiene sueño como para broncearse está uno de ganado verdad y el sol le sirve a uno para calentarle el poquito de sangre de uno eh si pues así es usted fuera adelante para que me fueran volando los matochitos usted me va a dar en las uñas no mire este es el montecito de que Marisela le tiene miedo mire ¿sabes por qué le tiene miedo? al escobillo blanco porque revienta de un gusano que es bareteado tiene parchecitos negros y blancos y cuando yo le digo anda déjame desayuno en la milta pero no hay gusano hay un despacho no, no hay y si hay aquí siempre hay gusano ajá pero ella con el temor de los gusanos pues no viene a dejarme comida mejor se la pongo vieja así va si así como uno se trata a veces si ajá que se ha ahí calentadas las tortillas pero ahí va ah pero como tiene buenos dientillos eso ahí va ya le digo si ajá y como se siente usted aquí en este hermoso lugar aquí pues en esta naturaleza que pues mire yo que vamos explorando aquí pues fíjese Maris de que alguno le va a dar envidia ¿usted cree? si porque como no puede salir hasta en hacer radio feliz muchachito dijo la viejita no pues por eso uno pues anda aquí enseñándoles todo esto para que se distraigan ahí un poco donde están en sus casitas pues para que no sientan mucho esta situación que estamos ¿sabes cómo se llama este matocho? ¿sabes cómo se llama? ¿sabes cómo se llama? no ¿sabes cómo se llama? matapiojo ajá ¿sabes por qué? mira como trae la lingüita de fuera no este va a tomar agua ¿cómo tomemos agua nosotros? y déjame la lleve al lado jajajaj ¿y déjame la lleve al reyo? sí jajajaj jajaj si mira Mari ¿por qué no llevas el día de este escobillo? no, eso no es escobillo bien ¿por ti? el escobillo blanco mire escobillo verde hay escobillo blanco y 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 escobillo blanco ahí fue ¿y fue? jajaj aquí está otro matocho de matapiojo mire sí, pero este es más grande mire qué bonito bien verde bien verde mire y a pesar de que está aquí que no hay agua él siempre está bien verde ¿usted quisiera una fotografía ahí? mire cómo me miro yo aquí jajajaj aquí en el solito mire Royley hasta nos voy a quitar la cachuchita mire cómo lo ves jajajajaj aquí quieren andar ustedes mire Royley a un lado posando también a la del matocho por ahí la cámara que ajá muéstrelas ahí cómo se mira todo este verdillo y para ella bueno como ustedes pueden ver ella ya se empieza a vestir todo lo que son los árboles montañas, matochos, zacateras rotreros la piedra están cambiando de color porque ya les cayó agua ya están colocando también ellos sí y más adelante veremos unos nancitos ojalá hayamos jajaja para hacer conserva? si mire pero es fácil hacer conserva nunca he hecho no es fácil hacer conserva se echa la puña de nazi y se echa el agua ya se hace conserva miren la avispa a donde? a la avispa miren una avispita negra miren la salsa hueca esta es la salsa hueca esta es la que le mencioné yo la vez pasada pero esta no es la salsa esta no es la salsa que uno agarra para que uno le pague cuando una salsa lo agarra uno al pantalón le dice la otra persona a uno es que quizá vos te ves por eso te agarró mire ve lo ganaron los demás mi muñeco ahí muñeco y Jerry y Jerry lo ganaron los Nantes y Riley que va allí sobre pero hay esto es un pequeñito pero si son buenos un saludito para el amigo jimmy amigo jimmy vengase y comemos nances viejo mire ve por allí guarda el camión y vengase a comer nances están pequeños pero se sabe que lo más chiquito es lo más rico saluditos allí para el amigo Oscar Patricio Gómez el amigo Tony la amiga Bessy Carlos Corleto el amigo Poncho Díaz y todos los que nos hacen unos comentarios muy bonitos allí saludos para Jeyren saluditos para mi sobrino Jeyren también dice que le hice mi hermana Araceli Flores yo ya no voy a ver los videos de mi tío porque no me saluda así es de que mira Jeyren aquí hay nances venite para El Salvador aquí te voy a esperar yo y tu abuelito Alonso y tu abuelita Josefa venite y venimos a comer nances mira a recoger nances aquí lo tiene picado una vizpita pero una vizpita saludos para la Wendy y para todas mis cuñadas que están allá ya no me acuerdo cuántas son mire que bonito y usted dice que no tiene nances mire cuántos hay verdecitos mire aquí son las vegetitas miren hermosos se ven los los mancitos más arriba pues van a ver más grandes ¿y no va a comer vos? ¿eh? ¿y no va a comer? no porque esto se lava usted si no lo puede comer no la boca los lava no usted va a tomar parásitos ¿eh? usted va a tomar parásitos ¿no es parásitos? bueno ahí está el ajo pues se ve más arriba hay ¿no es parásitos? si si mire ve estoy llevando más que usted ay señor dijo la Laura bueno y con estas imágenes con estos nances así en las divinas manos que Dios nos ha regalado nos vamos a ver hasta en un próximo queridocito me lo bendiga y me lo guarde te voy a ir alegrí te voy a ir y